Carlos Martínez, adelante Julio Gracias por tu palabra Carlos, ya estoy disfrutando de este ambiente perdido al inicio del partido La primera parte ya está en marcha Tal vez suene a Topicazo, pero aquí ves como el jugador clave del encuentro Hombre, si está Cristiano Ronaldo esas preguntas sobran, cuando está Cristiano es que se te van los ojos a él, desde luego Para mí en lo suyo es el mejor del mundo ¡Se le va buscando el remate! ¡Vaya golazo! ¡Espectacular! ¡Gracias!